Sangría en las bolsas europeas. El IBERS cae un 2,51% hasta los 8.314 puntos. El selectivo español ha llegado a descender más de un 4% y cotizar por debajo de los 8.200 puntos, algo que no sucedía desde julio de 2013. Por su parte, las bolsas europeas retroceden un 1,6% de media, con el principal índice de la bolsa de Milán como el peor parado al dejarse casi un 2,9%. Precisamente los bancos italianos con retrocesos entre el 6 y el 10%, debido a las dudas que hay en torno a su solvencia, lastran al sector financiero europeo. En España, el índice de bancos del IBERS se deja más de un 3% en una jornada en la que ha presentado resultados BBVA, lo que le ha permitido ser el banco que menos cae. En concreto, BBVA presenta un beneficio de 2.642 millones de euros en 2015, un 0,9% más que en 2014. Además, continúa la incertidumbre política en España, ya que 40 días después de las elecciones del 20 de diciembre seguimos sin saber quién será el presidente del gobierno. Ahora, Pedro Sánchez tiene un mes para lograr pactos que le permitan ser investido presidente. Volviendo al IBERS y desde el punto de vista técnico, hay que destacar que cerramos claramente en negativo, pero que hemos conseguido salvar el soporte de los 8.200 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com